En un establecimiento público ubicado en el barrio Recreo Comuna 1 de Barranca Bermeja, fue afectado por personas en condición de calle que ingresaron al restaurante Las Delicias de Ahorita, anteriormente conocido como La Palomera, el cual sufrió múltiples daños. Creo que era un habitante de calle, allá entre ellos se hubiera un altercado, no sé qué pasaría, uno de ellos venía corriendo y los otros venían persiguiéndolo. Él entró, pues me imagino que porque fue lo primero que encontró abierto, entonces entró a lo que él entró, detrás vinieron los otros y eso se metieron, había una cantidad de gente entró, entraban por un lado, por acá, por el otro lado. El señor, el dueño del negocio, él pues apuntó allá a que no entraran y entonces todos contra él tiraban piedras, cogieron, se llevaron un montón de cosas de adentro, dañaron el televisor, dañaron el ventilador, se llevaron los cubiertos, se llevaron el celular del negocio, me robaron mi bolso con mis objetos personales, pero pues gracias a Dios que yo fui hasta allá y pues apareció el bolso, allá a La Bombonera es que llaman, donde están ahorita donde se encuentran ellos ubicados y ahí me apareció el bolso pues con los objetos personales. Una de las afectadas informó que además de los daños ocasionados fueron hurtados varios elementos del lugar, de la misma manera esta mujer realizó un llamado a las autoridades locales para que tomen medidas ante el aumento de la inseguridad, especialmente en casos como este. Que por favor la policía se haga cargo de la situación, o sea, tenga más sentido de pertenencia, que miren a ver qué solucionan con esos habitantes de calle que hay ahí en la bombonera, porque de igual manera pues no es solamente un peligro para los habitantes de este sector, sino para todo el mundo, los estudiantes, toda la gente que pasa por ahí. Ante esto, la comunidad sigue en alerta, esperando que las autoridades locales tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y tranquilidad en el distrito.